¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, gracias hermanito, me hace mal el vidrio Te lo voy a traer en plastiquito, ¿ya? Ya, ya, ya Lucas, ya no chupes, puedes divertirte sin alcohol ¡Show me! Oye, qué capo, no sabía que tocabas Me encanta, me encanta ¿Y el Lucas? No, está bailada No, en serio, ¿dónde está el Lucas? ¡Ey! ¡Vamos! ¡¿Qué pasa, Diego?! ¡Ey! Estaba duro, ¿de dónde está el Lucas? Vas a ver qué está bien, me pasa luego ¿Ese no es el Lucas? ¡Ese Lucas! ¡Ese Lucas! ¡Ese Lucas! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Vá, Lucas! ¡Vá! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ayuda! ¡Ayuda!